Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal están? Muy bien, de lo más bien, no te oigo. ¿Qué tal están? Muy bien, aquí celebrando esto Las Vegas. Celebrando el 14 aniversario de Las Vegas y aparte se menajea a un gran actor español. Sí, con Cicuta que hace mucho tiempo lo tenemos oyendo y la verdad que se lo merece. ¿Se merece entonces este homenaje, verdad, a toda una carrera, a la que se jubila? Claro que sí, era muy bueno. ¿Y qué tal el verano? ¿Cómo se plantea? Bueno, pues aquí, en España, que es donde mejor se está, porque Miami está lleno de ciclones en esta época. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, pero como nosotros no tenemos ni idea de nada, pues ya veremos qué pasa. ¿Habéis visto que Bisbal ha triunfado por México? No, yo estoy feliz que esté triunfando, que me encanta, porque lo quiero mucho y se lo merece porque es muy buen artículo. Vale, pues muchas gracias. Gracias.